La cifra de personas infectadas de COVID-19 sigue incrementando en el país. Es por eso que las autoridades del gobierno siguen preparando espacios para la atención de pacientes. Este día se inauguró un nuevo hospital temporal en la Segunda Brigada Aérea de Comalapa, que contará con dos edificios para la atención de 68 pacientes. La obra tiene un costo alrededor de 250 mil dólares aproximadamente. Se ha trabajado en todos los espacios, se ha colocado cielo falso, el techo, todo el sistema eléctrico para poder atender a los pacientes. Con este hospital temporal se completa la segunda fase de la Unidad de Cuidados de Enfermedades Infecto-Contagiosas, que cuenta con el equipo de atención directa a posibles pacientes de COVID-19. Son testigos del antecedente en el cual se inició como primera fase la adecuación, reconstrucción y funcionamiento del área en la cual se manejaron pacientes de cuarentena ante esta pandemia de COVID-19. El Ministerio de la Defensa formará parte fundamental para la seguridad del hospital. Y ante la necesidad que se prevé que pueda existir de tener más camas, más capacidad, es que hemos puesto a disposición estos espacios y toda la logística que se requiere, la seguridad, para que puedan funcionar adecuadamente. El titular de salud dijo que las medidas que está implementando el gobierno para contener el virus son necesarias. A pesar de eso, se ha evidenciado que en algunos municipios no se está cumpliendo la cuarentena domiciliar obligatoria. El incremento de los salvadoreños fuera, en las calles, no significa nada más que su exposición al virus que circula ya localmente en el territorio. Una situación preocupante por lo que tendrán que intensificar las medidas con el fin de evitar más contagios en el territorio salvadoreño. Carla Goches, Noticiero Hechos.